Queridos docentes, soy Aleida Leiva, docente de ciencias sociales de los colegios peruano-español de Lambayeque y he sido la primera maestra peruana en ser reconocida como parte del top 50 del Global Teacher Prize, premio conocido como el Nobel de la Educación. Durante mis 15 años de experiencia encontré en las TIC un gran recurso para mejorar los aprendizajes e incrementar la motivación de mis estudiantes. Gracias a ellas he diseñado más de 20 proyectos innovadores para atender las diferentes necesidades de mis estudiantes. Considero que las nuevas tecnologías nos permiten enseñar de una manera dinámica y eficaz. La constante capacitación me ha servido para formular e implementar proyectos más complejos y atractivos con una metodología innovadora que evidencia el impacto en la solución de una problemática educativa. Estos proyectos además involucran a toda la comunidad educativa, directores, docentes, estudiantes, padres de familia. Mis proyectos más resaltantes emplean estrategias de gamificación que aunado a juntos una metodología original y contextualizada a nuestra escuela, involucran actividades lúdicas que contribuyen a la solución de problemas que presenta nuestra comunidad. En una interfaz divertida, en donde los estudiantes se convierten en exploradores, guardianes de la historia o protectores del ecosistema. ¡Aprendemos jugando! Por eso Fondev apuesta por el financiamiento de proyectos con autonomía y impertinencia, propiciando que el impacto se extienda y contribuya a la solución de problemáticas de tu escuela o de otras escuelas del territorio. Maestro y maestra, si TUYE tiene un proyecto creativo que ha logrado validar una metodología innovadora y que puede ser replicado para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, te invito a inscribir tu proyecto en la categoría 1 de la quinta edición del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa 2023, organizado por Fondev. ¡Anímate y participa! Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Bicentenario del Perú